Lejos de la brutalidad de la guerra, la dueña y empleados de Amazing Piñatas en Los Ángeles encontraron la manera de expresar su solidaridad y ayudar al pueblo de Ucrania. José Sánchez crea piñatas en forma de corazón, mientras su esposa, Luz Ibáñez, hace ramos de rosas de papel con los colores de la bandera ucraniana, que se están vendiendo para recaudar fondos. Haciendo nuestros corazones, no solamente hay contribución económica, pero también estamos dejando de saber al pueblo que estamos detrás de ellos y que estamos acuerpando que esto acabe, esta guerra. Para Lorena Robleto, propietaria del negocio, es una causa personal. Yo soy nicaragüense y pasé esa situación en los 70's, cuando estábamos con la guerra civil en Nicaragua y fue algo muy terrible y algo que uno nunca se recupera, de pérdidas de familiares, de amistades. Su encargada de marketing, Ángela Sánchez, ideó la campaña. El espíritu de querer ayudar siempre es lo que nos mueve a hacer este tipo de cosas. Han promovido su campaña de paz y apoyo a Ucrania en redes sociales. Tenemos muchas llamadas, tenemos órdenes pendientes y eso nos está llenando de mucha satisfacción. La gente quiere ayudar. Sánchez dice que como inmigrantes saben lo difícil que es abandonar sus países y sintieron la necesidad de hacer algo positivo para los ucranianos desplazados por la guerra. La dueña de Amazing Piñatas está trabajando con el Centro Cultural de Ucrania para donar el 100% de las ganancias de estas ventas especiales y así contribuir al esfuerzo humanitario para la gente de Ucrania. Verónica Villafañevoz de América, Los Ángeles.